bueno mis amores buenas tardes que bonito es saludar y ser saludado gracias muchachos hoy tenemos exposición listo entonces levanten la mano quienes van a exponer el día de hoy vamos uno presencial y uno virtual listo entonces les voy a dar un número levanten la mano uno dos tres presencial tres por eso pero tú estás aquí eres la primera y virtual quien va a exponer levanten la mano para los que son del grupo de Juan Artus y yo somos Artus y yo somos un grupo papu solo uno del grupo papu nadie más virtual va a exponer solo el grupo de Juana que es el primero bueno empecemos con Jandio eso todo bien todo bien rebelde papi rebelde mientras mi mente viaja donde tú estás no, no se la vieron no, no conoces rebelde claro cuando salió esa novela yo tenía como 10 años uy gracias no Nemo mi anciano ya de momento ¿cuándo y ya? ¿cuándo y ya? sí profe ya voy a hablar es que soy más viejo que yo soy joven tengo 28 años tengo 28 y mañana tú 29 es que a ver si tú podías compartir ok pues se lo envié se lo envié puede entrar a la asignación o mío de Samuel los dos se la enviamos amor se pareció tanto a ti ¿día está muy bien? ¿puedes respirar? ¿quieres hacer fecha? ¿no quieres? entonces haz de acá yo tengo el poder una pregunta ¿para cuándo son los coladrillos? para mañana ¿señor profe? ¿quién envió la exposición López? ¿yo o Franco? o sea muy Franco López no tienes nada ahí ¿cuándo lo enviaste? ¿Andrés? ¿Francisco? no, no, no Franco y soy rebelde ¿listo Papus? Papus ¿ya profe? ¿y suena? en cinco cuatro tres dos ¡ay no! yo sí vamos buenos días compañeros y profesores vamos a hablar uno sobre el cariotipo dos sobre el fenotipo y genotipo y tres sobre las leyes de Mende profe tienen que pausar un momento porque así para hablen 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 aló profe aló aló profe ¿listones? sí profe bueno desde el principio desde el principio creo que porque creo que no nos escucharon sí 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 bueno buenos días compañeros y profesor vamos a presentar sobre el cariotipo sobre el fenotipo y el genotipo y también de las leyes del Mende bueno primero el cariotipo es un conjunto de cromosomas de una célula de un individuo o de una especie después de este proceso en que se unen los pares de cromosomas idénticos se clasifican según determinados criterios el cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenio que describe las características de de sus cromosomas la prueba del cariotipo examina el tamaño la forma y el número de los cromosomas los cromosomas son partes de la célula que contienen los genes los genes son partes del ADN que se heredan de la madre y del padre llevan información que determina características únicas como la estructura y el color de los ojos para obtener el cariotipo se debe realizar un análisis de sangre a partir de este se realiza un cultivo de lifocitos el cual los cromosomas se compactaran al máximo al máximo para poder identificarlos bueno el genotipo y el fenotipo el genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN normalmente el genoma o sea conjunto conjunto formado por el material genético de una especie o numerosas variaciones en muchos de sus genes el genotipado se usa para determinar qué variaciones específicas existen en el individuo el genotipo junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN determina las características del organismo es decir pues el fenotipo el fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo tales como puede ser la altura el color de ojos o el grupo sanguíneo la contribución genética del fenotipo se llama genotipo algunos rasgos son determinados en gran media por el genotipo mientras que otros rasgos están determinados en gran media por factores ambientales el genotipo se transmite generación en generación por otro lado el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie profe ¿podrías pasar? por favor pues como pues como en la imagen nos muestra y como dice ahí digamos o sea el genotipo y el pues ahí dice genes más entorno igual a fenotipo lo que quiere decir esto es que digamos mediante o como se adapte la persona o como esté digamos el hábitat pues si el ecosistema donde donde este ser vivo hábite pues y va a cambiar su fenotipo ya que pues los genes se van a pues se van a adaptar de una manera diferente a otra dependiendo de la pues del entorno en el que este se encuentre bueno ahora vamos a pasar a explicar las tres leyes de Mende bueno la primera es el principio de la uniformidad de híbridos ¿por qué híbridos? porque al mezclar un carácter homocigoto con un heterocigótico nos va a salir con un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo nos va a salir finalmente como resultado un carácter heterocigoto que sería igual a la palabra híbrido ¿sí? bueno me gustaría profe que ya podría dejar de compartir para yo compartir el tablero y poder hacer el ejemplo así explicando la ley cada una de las tres por favor gracias profe bueno la pizarra bueno profe voy a desactivar el micrófono un momento mientras que hago el ejercicio ¿no? un momento que Listo, compañeros, supongamos que A, el carácter dominante, codifica para una flor con color rojo, pues a mayúscula, ¿no? Y a minúscula codifica para el gen recesivo, que sería color morado. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, pues, ejecutar la primera ley, ¿no? El primer principio. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es mezclar dos caracteres homocigotos, que sería, entonces, uno dominante y uno recesivo. Entonces, los mezclamos. Y como resultado obtenemos, pues, en sí, la primera ley, que sería que sale, pues, lo híbrido, lo heterocigótico. Entonces, como encontramos acá, tenemos 25% en cada uno de los cuadros, entonces tendríamos un 100% de genes, pues, heterocigóticos, que sería con referencia a lo híbrido, HT, heterocigóticos. Y tenemos un 100% codificando para el gen, que codifica para el color rojo de la flor. Entonces, esta sería la F1. Y, bueno, la F2 es donde realizamos el principio de la segregación, donde mezclamos dos caracteres heterocigóticos, y tenemos como resultado distintas probabilidades de descendencia. Entonces, acá tendríamos esto de la siguiente manera. Ahora, tendríamos que mezclar uno heterocigótico con otro heterocigótico, que sería, sin embargo, los dos serían rojos, al igual que en la F1, o primera ley. Bueno, entonces, acá vamos a realizar la mezcla, porque obviamente nos da un resultado distinto, y nos da así. La primera probabilidad de la descendencia sería con codominancia homocigótica dominante. La segunda sería heterocigótica. La tercera sería homocigótica recesiva. Y la cuarta sería, a ver, espérenme un momento, que creo que lo hice de manera disordenada. Listo. Entonces, esta es el resultado de estas dos. Esta es el resultado de esta con esta, y ahora va la siguiente, que es esta con esta, con este gen con este gen. Nos quedaría heterocigótica. Y ahora, este gen recesivo con este gen recesivo, donde nos daría un carácter homocigótico recesivo. Y, pues, ahora nos encontramos con más probabilidades, algo más amplio. Entonces, tenemos 25% codificando para el color rojo. Bueno, codificando para el color rojo con un gen homocigótico dominante, también con un gen heterocigótico, entonces, sería un 75% de plantas con color rojo, de la descendencia con color rojo. Y tenemos un 25% con color morado, que se debe a que los genes recesivos expresaron. Porque, pues, esto es debido a que, como tenemos dos caracteres heterocigóticos, para mezclarlo y así obtener una hipotética descendencia, obtenemos que los dos genes recesivos se pueden expresar. Pues, como tienen un 25%, que es menor a la cantidad que tiene el gen, la probabilidad que tiene de expresarse el gen rojo, pues, va a ser, obviamente, más difícil que se exprese claramente. Sin embargo, acá podemos ver claramente la segunda ley de Méndez. Bueno, la tercera ley es muy, muy distinta, bueno, es casi lo mismo, pero es muy distinta en cuanto a que ya no tenemos solo una característica, sino dos. Ahora tenemos, digamos, la flor, obviamente, pues, tiene la característica del color, pero ahora también le vamos a meter allí la característica de su forma. Digamos, puede ser la flor rugosa o puede ser una flor lisa. ¿Sí? Méndez hizo este proceso mezclando un guisante o una arveja como lo conocemos, amarilla y lisa o amarilla y rugosa con una verde y rugosa y o verde y lisa. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle acá que la recesiva va a ser la característica lisa y la dominante va a ser la característica rugosa. Juan Diego, pero no puedes ponerle a otra característica la misma letra. Es decir, puedes ponerle B, no sé, C, Z, lo que sea, pero no puedes poner la misma característica porque cuando tú hagas el cruce, pues, van a quedar iguales y no vas a saber cuál es el carácter. Sí, son distintas características. Sí, qué pena, qué pena. Listo. Ahora le voy a agregar un recuadro más. Gracias. 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 Bueno, entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1AX, roja y lisa, morada y rugosa. Gracias. 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 Bueno, lo que acá, esta ley lo que expresa en sí es que hay características que se pueden expresar de manera independiente. Sí. Por ejemplo, acá tenemos, pues... Juan Diego, hice un cuadro de más porque te hizo falta ese de abajo. Sí, profesor. Sí. Sí. Son 4 y 4. No puede ser mayúscula. Sí. 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 Lo que en realidad yo entendí es que la tercera ley expresa que hay, digamos, características que se pueden expresar de manera independiente, como por ejemplo lo hizo Mendel. Él mezcló la albeja, la arbeja verde con característica rugosa y la arbeja verde con característica lisa y se obtuvieron caracteres independientes, descendencias independientes. Eso fue lo que yo entendí, pero pues, la verdad sí estoy un poco confundido. Ok, listo. Lo voy a explicar rápidamente. Cuando Mendel propone la tercera ley, plantea la tercera ley, ¿listo? Plantea algo como esto, esto que estamos viendo acá. Entonces, se los voy a explicar rápidamente. Profesor, ahí podemos ver nueve chicharos de color amarillo, lisos, tres chicharos rugosos amarillos y tres lisos verdes y uno verde rugoso. Ok, pero quiero explicar. Espérame abajo. Es que quiero... Para no ponernos a hacer el cuadro... Vamos a agrandar esto. Chao. Vamos a ahorrar lo de adentro, ¿listo? Ya más chiquito. ¿Qué pasa, papus? Papu. Papu, mi amotriz, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. ¿Cómo? Vamos a hacer más chiquitín. Papu, yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Entonces, Tim, vamos a ahorrar de esto. ¿Qué fue, pero yo estoy en hechos? Sí, pero lo vamos a hacer paso a paso. Sáquelo entonces. Ahí les estoy enseñando mecanismos de defensa. Y en porales. Entonces, como el nemo es tan exigente, entonces tocará cumplirle el deseo al nemo, si no morirá. ¿Mejor, nemo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó? No modificamos un capo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el señor Don Mendel acá? A ver, vamos a ver acá. ¿26 tal vez? ¿Qué tal? No. Toca como ocho minutos. Seguimos viendo la imagen. Tranqui, tranqui. Ahí está. Sí, ahora sí. Entonces, nuestro amigo Mendel acá está demostrando la tercera ley. ¿Qué es lo que nos dice la tercera ley? Que los caracteres tienen una forma independiente. ¿Qué quiere decir eso? Y él coge el color de la planta con su textura, ¿sí? Entonces, van a tener plantas amarillas y vamos a tener plantas moraditas, ¿cierto? Arrugadas y lisas. Bueno, entonces, por eso ponemos dos letras diferentes. Una que es para el color. Digamos que el color es la A. Y digamos que la B es textura. Si es arrugada o lisa. Esos son caracteres. Ramírez, Ramírez, ¿todo bien? Sí. Uf, papu, está re mal. Si tuviera una silla como la mía. Y así los voy a matar a todas las veces. Bien. Entonces, el primer, mejor dicho, este organismo de acá. Este organismo de acá, ¿cómo será genéticamente hablando? Recesivo, dominante. Lo que pasa es que tiene dos caracteres, mi amor, ¿listo? No podemos decir si es recesivo o dominante. ¿Cómo va a ser? Entonces, cogemos, miramos las A y tiene A mayúscula y A minúscula. Ceterocicótico en las A. ¿Y en las Bs? También. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. No, mentira. Así lo quiso Dios. Entonces, vean eso acá. Quiere decir que esta A... Uf, qué he dicho. Mejor está acá. Quiere decir que estas A dominantes son esta A que se expresa. Lo que yo voy a hacer con este cuadro es coger esta A y la voy a unir con esta B. Y me sale el primer cuadro. Luego cojo la misma A y la uno con la otra B. Y me sale el segundo cuadro. ¿Listo? Para los otros dos cuadros. Cojo la segunda A, en este caso recesiva, y formo este cuadro. Y luego cojo la misma A y con la otra B y formo este cuadro. Entonces, lo que estoy haciendo es coger todas las opciones. Por eso, los cuadros ya no son tan chiquitos. Si yo cojo un carácter, los cuadros son así nomás. Pero como estoy cogiendo más posibilidades de que pueda existir un nuevo carácter, se me habrá 16 posibilidades. ¿Listo? Ahora. Ahora. Ahora y en la hora. Ahí. Eso. Eso está. Lo resto que pasó. Lo lanzaste. Me siento como en jardín. ¿Ahora bien? Listo. ¿Esta es la venta? Espera nada. ¿Y el de abajo cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo de ahora? No, Guevara, ¿cómo quedaría el de abajo? ¿Cómo? ¿Cómo? Listo. Son totalmente iguales los cuadros. Pero estamos mirando todas las posibilidades. ¿Listo? Ahora sí, empecemos. Esto es muy grande. Este cuadro. No, no. ¿Cómo quedaría el primer cuadro? ¿Es correcto? Bien. ¿El segundo cómo nos quedaría? ¿Sí? Listo. ¿El tercero? ¿El tercero? ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? ¿Los dos? Este cuadro y ese tiene el B mayúsculo procesal. ¿Y el último? ¿ var que acumuló los parentales. ¿Listo? ¿Listo? ¿Esa no? ¿Y el tercero?